Tu amor es un periódico de ayer De nadie más Gracias, mi amor Habla una amiga de Orlando Yo soy... Sí, sí sé quién es ¿Qué pasa es que Orlando se empezó a sentir pésimo? ¿Orlando? Él se murió ¿Se murió? ¿Sos parejas? Sí, somos parejas Pero tú no vas a ir a ningún funeral ni a ningún velor ¿Entiendes? Ay, yo simplemente estoy protegiendo a mis seres queridos No, nada Orlando no es ser querido para mí ¡Orlando! 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 ... Gracias por ver el video.